A la izquierda, mirando, mirando para el cielo, ¿no? Deja de ahorcarte el guacho, ¿no? Sácate las manos, el tío, deja de robarte la nube, ¿no? No, 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 no. Te escucho, como la caro de mi. Te escucho, si soy, se haga más, ¿no? No, 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 no. Por ahí, por ahí, por ahí, como que ahí está agarrando para eso, para empezar a miratear a todo ritmo, para eso. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, bueno, sí, de la... Ahora sí, bueno, eso, póngale, póngale, tiene desde el principio a todo ritmo, ahora sí. Ahora, 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 ahora sí. ¡Hola, hola, qué tal! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Guachito, guachito, la sintonía popular de Piruja, rey de neguas. ¡Ya estamos vacilando, 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 rico, mami, rico, 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 mami, vacilando. Vacilando, Piruja, rey de neguas, por supuesto, a todo ritmo, chiquillos, vacilando aquí, en la masa horocita del fin del mundo, junto al maestro Boca Seca. ¡Hola! ¿Cómo está, maestro Boca Seca? ¡Defendente, no! ¿Cómo está, a todo ritmo, no? Sí, porque... ¡Maestro! ¡Maestro! ¡A todo ritmo! ¡Hola, maestro! Es que, que... ¡Estamos vacilando, vacilando en Piruja, rey de neguas, vacilando en Piruja, rey de neguas, vacilando en Piruja, rey de neguas, a todo ritmo! Y, por supuesto... ¿Está aquí? El maestro Boca Seca dice que se va a tirar un... Un... Un churrón, rey de neguas, ¿verdad, maestro? ¿De verdad? Oye, queremos mandarle un gran saludo a todo el hueonaje, a todo el sábado tropical, que lo agacha, que lo sigue, aquí en la población, en los que están en los pools, tomando Marta con harina, vacilando, vacilando en Piruja, rey de neguas, y... ¡Sí, maestro! ¡A todo ritmo, a todo ritmo! Bueno, oye, queremos, queremos también mandarle un gran saludo a maestro Boca Seca, que de verdad dice que se va a matar un chorrón gomis. Como lo que hace maestro Luis Zapata. Yo no creo, porque este es un torrate mierda, maestro, tío, que no sabe mezclar muy bien. ¿Tío, no, maestro? La cosa con tu nombre, tío, ¿no? Lo único que sabe, este bueno, es chubar, no más, pero lo único que tiene de gracia es el maestro Boca Seca, para ponerle el severo y digo otra cosa, tío, ¿no? Bueno, maestro, quiero contarles un polento, quiero contarles que tenemos un polento auspiciado y que siempre lo hagan, ese maestro. ¿De quién estamos hablando? Maestro Boca Seca. ¿Has pegado una, 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 un chorrón gomis, ¿eh? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! Pegándose los, los scrum en vivo y en directo, ¿eh? ¿Te hice eso claro, eh? ¡El Boca Seca! ¡Vamos a ver, la gente puede votar entonces cuál es el mejor mezclamiento! ¿El del Boca Seca o los chorrón gomis del maestro Luis y Zapata, ya? ¡Oye, ya, pues, mira esta, pues, esta, pues, que se morran, me echan la andada, la mierda! ¡Oye, junto ahora, pues! Ya, oiga, estamos, estamos junto al gentil oficial que la cancha siempre y que se llama. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ságanla, policiados, hermanos, oye! ¡Oh, mire, maestro! ¡Oiga! ¡Casi! ¡Los vea! ¡Oh, oiga, maestro! ¡Vamos los comerciales, vamos los comerciales, maestro! ¡Vamos los comerciales, vamos a ir a una pequeña menopausia comercial! ¡Y ya, estamos de vuelta en Pirujas, Rey de Neuval, vacilando con todos! ¡Vamos, oiga, vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! Procuro olvidarte ¡Ya llegó a la población el espectáculo más maravilloso para grandes y chicos! ¡Fería de novedades del Tío Ramiro! ¡Asombrate con Yuli, la yegua que canta ranchera! ¡Diana Vélez, la chiquilla que se come un dúo florecente y lo saca prendido por el tan bembe! ¡La melliza dolosa y el péndulo de la muerte! ¡Además, los chistes cochinos de Ernesto, la DJ Perro Quintana y mucho, mucho más! ¡Complé a tu entrada a gamba y media con gancho! ¡Fería de novedades del Tío Ramiro te invita! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡O si hiciste un Facebook para que tus compitas vean a tu señora pelando tomates! ¡O subiste las fotos de tu suegra haciendo caca! ¡Te pabila porque llegó a la bola el buen que calles de internet! ¡Dobina el mundo! ¡No mucho! ¡El maricón de mes rechenta te enseña trucos para ver los partidos! ¡O buscar guayas ofreciendo su cuerpo por cinco lucas! ¡Además, el guante dice a Toque cómo podéis robar internet al vecino! ¡Eso sí, tenéis que pillarlo de buena y activado! ¡Porque cuando se levanta el sabezado, no pecas, hueones! ¡Ya lo sabéis! ¡Si te gusta el ciberespacio! ¡Pero te enredáis más que el cacipón de burpo! ¡Vete de Xhaka a capacitate con el wonky caché de internet! ¡Ah, pero esto no es todo! ¡Si vos sois más caliente que Mago Vardivia y el Pimbur juntos! ¡Don Buncho, te pasa el ginatao! ¡Doscientos gigas llenas con película triple X! ¡Es, esas mismas que descalga para estibularse cuando se enoja con la peuca! ¡Ya lo sabes! ¡Ya llegó a la población Don Buncho! ¡Ubígalo en pasaje el bipolar 616! ¡Frente al almacén del estético Huerta! ¡Cine Nataniel! ¡El cine de la bola! ¡Se presenta esta semana un doble de dos películas furibundas para hacer de cagar los ojos! ¡La primera película nos cuenta la historia de una princesa que lo tenía todo! ¡Buena pinta! ¡Zapatos nuevos! ¡Ropita limpia! ¡Y vivía en un verdadero palacio! ¡Pero a los 17 años la tonta le dio el ojo a la papa y supo lo que es bueno y le quedó gustando! ¡Así que un día nuestra princesa se arrancó de su palacio y se lanzó a la vida a trabajar como una mardita samera! ¡A él le puso bueno, tupido y parejo con grandes tichijijos, negros y blancos! ¡Y todo esto a mitad de precio en... ¡La princesa y el sapo! ¡Una historia impastantemente impastante que te dejará totalmente impastado! La otra película es de carácter emocionante y cuenta la vida de un nochero que todos los días salía de poca temprano a trabajar, dejando a su esposa e hijos en las manos de Diosito. ¡Pero en el camino se encontraba con la noche encima y la perversa atentándolo a mitad de cual era! ¡Pero él no quería caer en las manos de la cocina! ¡Hasta que un día no pudo aguantar más la sed y se convirtió en el protagonista de... ¡Arráchame al infierno sed! ¡Cine Nataniel! ¡El cine de la bola! ¡Te invito a ver este doble de dos películas fotibundas! ¡Se prohíbe ensar a patamela comiendo sandía, ni ensar con garrafas a la mala! ¡Cine Nataniel! ¡El cine de la bola! ¡Cine Nataniel! Y acá lo que estamos de vuelta vacilando aquí en Piruja Rey de Neuwa, vacilando, 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 Piruja Rey de Neuwa, a todo ritmo junto al maestro Boca Seca en Piruja Rey de Neuwa. ¡Oye, maestro! Y hace viernes un chorrón gomis, dice, este roca seca que mezcla mejor que el de la vara. Como dijo el Feliciano Belparagrel. Oye, estamos junto al boleto, a Edemed, oye, estamos junto al gentil oficio, este cindiscodén, este cindiscodén, este cindiscodén. Este cindiscodén, que tiene una carana entera, chora, pa' que al más contento que testigo de Jehová en la casa del timbre. En la abulenta, bienvenida al Padre Benito, a la parroquia de la Bola. Un aplauso para el Padre Benito, que es nuevo. Sí, tal como lo escuchan tus bailas, este sábado Flor de Huevos la está sin para recibir al cura nuevo de la parroquia. Sí, y que hay como sabato jarraneando, lo vea. Las cauras del Puticlub Toro Guacho bailan pelas todas las alabanzas del Cantoral y sorteo de una peuca pa' crucificarla en el privado. Además, habilitamos el baño pa' confesar a las golosas y ritmo colérico con la cumbia cristiana de los aleluya, jey, aleluya, jey, jey, jey. Además, el cura nuevo se raja con lavado de patas pa' todos los piñiñetos y una hostia guatona pa' el bajón. Ojo, chiquillos, que el ruido Michel, el monaguillo más sexy de la parroquia, estará tocando la campanilla y haciendo el de tilín, tilín con el distinguido. No te pierdas de esta gran oficial de la parroquia, más on fire de la población. Invitan, chocorrón, botillería La Potona y farmacia en la diuca palera. Llame eso. ¿Está un listo, no? ¿Está un listo? Este dice, este, el boca seca, dice que se puede pegar el terrible mezclamiento. ¡Atención! Hoy vamos a tener mañana de chorrón gomis aquí, en la favorita de fin de la bola. Ahí está, ahí, ahí está. ¡Ah, también se empieza a rocear el agua! ¡Sienta en el ojo! Oye, ahora sí, a todo ritmo. ¡Empiérame! ¡Ah, también está a rocear! ¡Aquí está el chorrón gomis del maestro Gocaseca! ¡Dale, Gocaseca! Designación, a remote hotpost on the edge of the final front zero. ¡Ready! Just relax and enjoy the ride. ¡Ah, es malo! ¡Ah, es malo! ¡Ah, es malo! ¿Sabes lo que pasa con las mujeres? ¿Cuándo las veo? ¡Ah, es malo! ¡Bueno, buena! ¡Ah, es malo! ¡Siorrón gomis! ¡Ah, es malo! ¡Mezcla, es mezclaor! ¡Ah, es malo! ¡Mézclala, mezclala, abogacero, mézclala! ¡Ah, es malo! ¡Eso es bueno! ¡Es malo, bello! Ya, ya, la turtera de la turdianena Todo el mundo haciendo palmas Turdianena Póngale bueno, póngale bueno Cuma seca Cuma seca Cuma seca Ya va eso Está ganando A él Chorongomis Es un malo Es un malo Es un malo Es un malo canten conmigo ahora canten conmigo ahora Hilari Larié Hilari Larié Hilari Larié Hilari Larié いる Larié en car la gente la gente la gente no No me acuerdo, tengo esto aquí. La gente no me acuerdo, la gente se da cuenta que vos querís tirarte un ritmo así como en Marcos Luis y otra vez, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Que vengan los que los causaron buenos, que los lo hagan. Los que causaron que una maldita copia que vengan a escupirlos. No, maestro, no lo hace, que es un chorón comiso. Se hizo lo que se puede, ¿sí o no? ¿No? Oye, maestro, estamos juntos a este sindicotén que tiene una jarana entera, chora, pa' que al más contento que testigo Jehová en la casa extimbre, en la boleta, bienvenida, padre Benito, a la parroquia de la bola. Sí, tal como lo escucho en tus bailas, este sábado, flor de huelga, este sí, pa' recibir al cura nuevo de la parroquia y que hay como dos patos jarradeando. ¡Florea! Oye, se está yendo, se está yendo, maestro, se está yendo la señora. ¡Avíbala! ¡Avíbala! ¡Paraña, quita, mérito! ¡Oye! ¡Ah, está coplando! Y de pronto, es muy difícil ya. ¡Paraña, quita, mérito! ¡Paraña, quita, mérito! ¡Paraña, quita, mérito! ¡Paraña, quita, mérito! ¡Aun capo papi, sacate un mambo! ¡Let's go! ¡Mambo! 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 ¡Dale, mamita, lo nice and slow! ¡Dale, mamita, tú dale! ¡Go! Oye, cosita, nos fuimos de fiesta, así que pulgarse los tacos. ¡Bú! 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 ¡Gala, con mucho enamor! ¡Por el VIP nos damos un culo! ¡Estamos a full! ¡Bú! 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 . ¡Gracias!